Hola amigas, hi! Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que hacer click aquí nomasito donde dice subscribe, aquí el botón rojo. Si me están viendo por su computadora, pero si me están viendo por su móvil, solo tienen que hacer scroll un poquitito para encontrar al botón rojo que dice subscribe y apretar el botón y serás parte de la familia rizada. Es super fácil. Muchas de ustedes me han preguntado por este video, que llevar contigo cuando te vas a viajar pero con cabello rizado. O sea, esenciales de viaje enfocando en los rizos. Y como voy para Miami, decidí a filmar este video especialmente para ustedes que estaban interesadas en este tema. Así que ahora a empezar. Let's start! Antes de hablar sobre los productos, quiero empezar con lo que yo pienso es lo más importante para cada viaje que yo tomo. Primero es una botella de spray vacía. Sí, claro, puedes usar tus manos con el agua del zinc, pero esto es más fácil y súper conveniente. Y a veces me gusta echar un poquito de acondicionador con el agua y rociar mi cabello y eso le ayuda a refrescar a mi cabello en la mañana. Cuando estás viajando, a veces no quieres quedarte en el hotel, quieres salir a disfrutar y explorar. Pero cuando tienes cabello rizado, a veces toma un poco de tiempo de desenredar los nudos cuando lo vas a arreglar o cuando lo vas a lavar. So, es muy importante llevar a un peine con dientes ancho para ayudar a desenredar los nudos más fácil y súper rápido. Definitivamente es muy importante llevar a una funda de almohada de satén o una capa o una bufanda de satén porque me imagino que en donde te vas a quedar solo van a tener fundas de almohada de algodón. Y eso es muy malo para el cabello rizado porque te vas a levantar con el cabello seco y todo desordenado. La próxima cosa que yo llevo conmigo cada vez que voy a viajar es este difusor. Esta cosa cabe en cualquiera maleta. Hasta lo puedo meter en mi cartera. Y es difusor universal, así que va a caber a cualquiera secadora que encuentras. Creo que va a caber a cualquiera que encuentras. Gracias por llamar al Hotel Internacional de Miami. Mi nombre es Jennifer. ¿Qué le podría asistir? Sí, buenas tardes. Solo quería saber si los cuartos venían con secadores de cabello, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, ¿me puedes decir cuál es el diámetro de la boquilla? Compromiso, ¿me puedes decir en qué? El diámetro de la boquilla de la secadora. El diámetro de la sec... Otra cosa que no deberías de olvidar es una camisa vieja de algodón. Si puedes llevar dos, sería mejor. Esto es muy bueno para secar tu cabello. No olvides que cuando secas tu cabello usando una toalla, eso te va a causar fricción. Y la fricción te va a causar frizz o encrespamiento. Así que es mejor de secar tu cabello usando una camisa de algodón. Porque eso va a eliminar el frizz o ese encrespamiento. Y te va a secar el cabello un poco más rápido. Pinchos, clips y colas son súper importantes. Especialmente para emergencias. Si te levantas en la mañana y no te gusta cómo te quedó el cabello o no quieres tomar el tiempo para arreglar el cabello, tienes los pinchos, los clips y las colas para hacerte un moño súper rápido. Siempre detengo a las colas con el clip. Y tengo esta cajita vieja de esas mentas Tic Tacs donde guardo mis pinchos. Definitivamente lleva los productos para lavar tu cabello que a ti te gusta. No quiero decirte cuáles son mis productos favoritos para lavar mi cabello. Porque qué tal si a esos productos no te funcionan en tu cabello y de ahí te vas en un viaje y tu cabello te va a quedar horrible. I'm sorry, pero así no funciona. Es importante llevar los productos que van a funcionar en tu cabello. Pero no es necesario de llevar la botella entera. En casi cualquier tienda de farmacia vas a encontrar a esas botellas vacías donde puedes meter a tus lociones, a tus champús, a tus acondicionadores. Y es el tamaño perfecto para viajar en el avión. Lo único que tienes que hacer es tomar tu producto favorito y echarlo en la botella. ¡Perfecto! Ahora, déjame darte un tip para viajar. Han pasado tiempos que las botellas de productos han explotado en mis maletas. La mejor manera de proteger a tu maleta de la explosión de los productos es de cubrirlo por dentro usando un saran wrap o papel plástico. No sé cómo decirlo en español, saran wrap. Solo tienes que abrirlo, cubrirlo con el papel plástico. Así. Y después taparlo de nuevo. Y ya estuvo. El último tip que les quiero dar es de planear a tus looks o a tus estilos anteriormente. Chequen el tiempo. Esto es muy importante cuando vas a escoger a los productos que vas a usar en tu cabello. Chequen tus itinerarios para ver si hay algunas fiestas. A lo mejor puedes subir tu cabello en algo un poco más formal. Esto te puede ayudar en ver cuáles productos y cuáles cosas tienes que llevar contigo cuando te vas a viajar. Estos han sido todos los tips. Si les gustaron, por favor, dale dedito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Especialmente si lo quieren ver en español ya que este canal es bilingüe. Y déjanos saber en un comentario abajo cuáles son tus esenciales de viaje enfocando en cabello rizado. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Cuando empecé mi transición aprendí del Curly Girl Method, o en español se traduzca, al método de la chica rizada. El Curly Girl Method es un método donde empiezas a lavar tu cabello con champú sin sulfatos y acondicionador sin silicona. Poco a poco iba aprendiendo qué era el método del Curly Girl, el Curly Girl Method, y de ahí fue cuando yo empecé a entender qué era el método de co-wash, o lavar mi cabello con acondicionador.